¿Qué tal amigos? Está conmigo Miguel Ceballos, el exdirector de comunicación y relaciones públicas de Fiat Chrysler Automotive. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Hacía rato que no venías y me da mucho gusto tenerte aquí de vuelta. Vamos a cubrir dos temas, pero primero un tema muy placentero, que es la nueva Pacífica. Después de 30 años que ustedes definieron lo que es el segmento de las minivans, ahora lo redefinen con este nuevo automóvil que acaba además de recibir el automóvil utilitario de Norteamérica 2017 y además la certificación más alta en cuanto a seguridad por parte del Insurance Institute of Highway Safety, ¿no? Así es, pues mira, la verdad es que estamos muy contentos con este lanzamiento. Como bien lo comentas, pues nosotros en Chrysler fuimos los creadores de ese segmento hace más de 30 años y pues actualmente estamos lanzando la totalmente nueva Chrysler Pacífica. Nosotros la vemos como una reinterpretación de lo que es la minivan. Es un vehículo que realmente pues está desde la plataforma nueva, totalmente nuevo, ¿no? Y nosotros lo consideramos como la única minivan de lujo del segmento en México. Ok. En esta camioneta pues vas a encontrar más de 100 innovaciones que muchas pues han venido mejorando o innovando a través de los años, como pueden ser los asientos Stone Go, que es la única camioneta en el mercado que pues prácticamente con una mano puedes dejar el piso plano en toda la camioneta teniendo más de 4 mil litros cúbicos de capacidad. Sí, sí, por eso es impresionante como los asientos se doblan y se hunden y quedan debajo del piso. Completamente, bueno, en la tercera fila vas a tener también los asientos plegables pero con un solo botón, o sea, no tienes que hacer absolutamente nada. Realmente es un vehículo que está pensado para la familia, un vehículo que pues yo creo que muy pocos vehículos en el mercado te dan esa dualidad, ¿no? Yo creo que es un vehículo pensado para, pues nosotros lo vemos como en dos etapas, ¿no? Cuando tienes hijos o cuando a lo mejor ya eres abuelo y quieres mover a la familia. Y yo creo que es uno de los vehículos que te brindan, vamos, una cantidad de tecnología. Tienes, por ejemplo, en la Carlyle Pacífica tienes dos nuevas pantallas interactivas de 10 pulgadas con Blu-ray, con los niños pues tienen aplicaciones que ya vienen precargadas, por ejemplo, si tú vas a un viaje y pones en el navegador la dirección a donde vas, la típica pregunta de los hijos, ¿no? Papá, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? Entonces, con esta nueva tecnología los niños tienen una aplicación en las pantallas en la cual les va diciendo cómo se va desarrollando la ruta, entonces te vas a evitar eso. Como si fueras en el avión en un viaje largo que te ponen ahí en la pantalla, ¿cómo vas avanzando en la ruta? Algo muy similar y además pues adaptable a cada ruta que tú le marques. Además tienes juegos interactivos que pueden ir jugando entre ellos. Vamos, en cuestión de seguridad esta camioneta tiene, pues ahora sí que es nuestra joya de la corona. Tenemos tantas innovaciones en seguridad que, por ejemplo, tienes un control adaptativo de, pones tú la velocidad a la que quieres ir, si se te mete cualquier coche y la camioneta frena completamente, se puede hacer un alto total. Si, por ejemplo, siente que vas a tener un accidente, la camioneta ya aplica los frenos por ti y va a frenar completamente. Que eso es algo importante es que ahí ya tienen el tema donde los sensores funcionan en coordinación conjunto también con las cámaras, ¿no? Claro. Las cámaras 360, ellos son impresionantes porque no es simplemente que si los sensores creen que va a haber un impacto, pues se frena, sino que tiene que ver que los sensores y las cámaras estén coordinados y que vean que entonces hay un impacto inminente y entonces se frena por completo la camioneta. Por completo te va a frenar. También si tienes puesto el sensor de carril, si tú sueltas el volante o siente que te está saliendo, solito se va a corregir. O sea, vamos, realmente te está cuidando a ti y a tu familia, que es algo que nos hemos enfocado mucho en el grupo que sea. Claro, hasta estacionamiento perpendicular, ¿no? Es una cosa bien interesante. Oye, decidieron revivir el nombre Pacífica, que hace unos años lo utilizaron para un crossover y como que no tuvo tanto éxito y ahora decidieron renovar, bueno, reutilizar ese nombre. ¿Por qué? Mira, Pacífica fue un nombre exitoso en el mercado. Duró poco ese crossover, como bien dices, fue cuando teníamos la alianza con Mercedes Benz, pero la razón de que le cambiamos el nombre a Pacífica es queríamos que realmente la gente supiera que es un vehículo completamente nuevo. Creemos que si lo hubiéramos dejado Town & Country hubiera sido una nueva Town & Country, pero realmente la Chrysler Pacífica es una plataforma completamente nueva, una transmisión completamente nueva que trae el multipermeado motor Pentestar de 6 con 287 caballos, orgullosamente hecho en nuestro país, en Saltillo, en nuestra planta de motores, una transmisión de 9 velocidades que realmente te va a brindar una economía de combustible muy buena para ese tipo de segmentos. Ok, y si es un rediseño impresionante de todo lo que llamábamos de funcionalidad, de seguridad, pero también el nuevo diseño, un nuevo lenguaje completamente para la camioneta, muy moderno, muy aerodinámico, muy bonita. Realmente es el cambio, que todos sabemos que tenía el estereotipo de la Mamibán o de la Mamabán, pero nosotros estamos seguros que es un segmento que sigue creciendo, que sigue buscando la gente porque como te comenté, yo creo que no hay un vehículo en el segmento que te ofrezca esa dualidad, y pues te puedo decir que todas las unidades que han llegado se han vendido completamente, estamos esperando más para poder satisfacer la demanda, entonces para Chrysler ha sido un segmento importante y esa fue una de las razones por la que nosotros estamos apostando en este segmento de Minibans. Extraordinario, extraordinario Miguel, oye tenemos que ir a un corte, pero bueno al regresar ya hablamos de la Chrysler Pacifica, todo un vehículo extraordinario, al regresar me gustaría que platiquemos un poquito de, pues ya sabemos el tema de Trump y el tema que está presionando a las automotoras para que salgan de nuestro país, platiquemos tantito de eso, ¿sí? Claro que sí. Amigos, estoy platicando con Miguel Ceballos, director de comunicación y relaciones públicas de Fiat Chrysler Automotive, regreso en dos minutos. Miguel, ya platicamos de la Pacífica y bueno ahora, a principio de año el primer auto show que se da en el año, que es el de Detroit, y ahí bueno pues la polémica, Trump sabemos que ha estado presionando y pues dentro de esa presión sale Sergio Marquión, el presidente de FCA Group a nivel mundial y dice, bueno, pues tal vez nos veamos presionados a salir de México. Sin embargo, una semana después, viene el anuncio por parte de FCA Group México de que se va a expandir una nueva línea para estar fabricando o ensamblando en México la nueva Jeep Compass, el nuevo modelo. Y luego también sale Bruno Catori a mencionar, bueno no, no malinterpretemos, aquí estamos y vamos a seguir aquí, ¿cuál es? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué está pasando? ¿Y qué podemos esperar entonces de Fiat Chrysler Automotive en cuanto a su presencia en nuestro país? Mira, yo creo que lo que es importante mencionarle a tu audiencia es, primero que nada, Fiat Chrysler Automóviles en México lleva pues 80 años en el país, 2016 cerramos con casi más de 13 mil empleados. Actualmente tenemos siete plantas en nuestro país, tenemos la planta de ensamble en Toluca que hace Dodge Journey, Fiat 500 y que acabamos de lanzar hace un par de semanas la totalmente nueva Jeep Compass, la cual se va a enviar pues prácticamente a Europa y al mercado de nafta que es Canadá, Estados Unidos y México. Tenemos las plantas de saltillo que es donde hacemos todos los motores V8 de la corporación, se hacen en México, tenemos una planta de motores V6 que es el Pentestart, también Tiger Shark que es el 1.4 litros y hacemos todas las pick-ups Ram y las Promaster que es una van de trabajo. Ok, permítame que te, porque justamente dentro de las declaraciones que se hicieron a principio de año que fueron mil millones de dólares de inversión en las plantas en Estados Unidos y una de ellas justamente con capacidad para empezar a producir la Ram, que como bien mencionas hoy se ensambla en México. Mira, actualmente se fabrica también en Estados Unidos en nuestra planta de Warren, pero yo creo que es importante que la gente sepa que los segmentos que más están creciendo tanto en Estados Unidos y en México, más en Estados Unidos obviamente, es el segmento de las pick-ups y de las SUVs. Actualmente tenemos las plantas a máxima capacidad, por lo que no podemos realmente atender la demanda de este tipo de vehículos. En este Auto Show se dio a conocer la inversión de las nuevas plantas para Jeep, en donde vamos a ensamblar el Jeep Wagoneer, Grand Wagoneer y una nueva pick-up de Jeep. En una de estas plantas, lo que estamos haciendo desde 2015 que se anunció, que no es un anuncio nuevo ni que tiene que ver, nada que ver con la coyuntura actual del nuevo presidente electo de Estados Unidos, es cómo estamos reestructurando nuestro footprint de las plantas para poder realmente satisfacer ese tipo de segmentos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? En estas nuevas plantas vamos a tener una flexibilidad que nos va a dar posibilidad de adaptarnos a la demanda de los productos. ¿Qué quiere decir? Que en esta nueva planta vamos a poder también hacer las pick-up rams, pero de momento no hay nada escrito. Es simplemente que tenemos la posibilidad y creo que es importante que lo sepa la gente, porque Sergio Marconi lo que dijo es if, pero todos los medios realmente le quitaron el if y this is a suggestion, entonces pues es una sugerencia, porque realmente no sabemos cuáles son las nuevas reglas. Actualmente apenas se sentaron la semana pasada a platicar un poco con él, pero pues yo creo que la gente tiene que estar tranquila. Nosotros llevamos 80 años en México, hemos tenido muchos presidentes en Estados Unidos, muchas cosas, empezamos sin el tratado, ahora con el tratado y pues realmente aquí seguimos, entonces yo creo que nos tenemos que enfocar en lo que sabemos hacer, que es trabajar, tenemos una mano de obra excelente y pues seguir adelante. Extraño, pues me da gusto escucharlo directamente de ti, como decías 13 mil empleados, el año pasado más de 400 mil unidades, de las cuales 94% fueron exportadas hacia Estados Unidos, entonces pues una presencia importante, espero que continuemos aquí y de nuevo nadie espera que Kraler esté aquí simplemente por estar, sino que tenga sentido dentro de su planta productiva a nivel mundial y que sea una estrategia que esté basada en negocio y no en presiones políticas. Por supuesto. Miguel, muchas gracias por acompañarme. Gracias a ti mismo. A todo dar amigos, fue Miguel Ceballos, director de Comunicación y Relaciones Públicas de FCA Group.